Como si fuera un padre para mí, Pepe Rocky, estamos acá en la casa de Pepe Rocky, acá en El Progreso. Hoy ya le he traído una sorpresa a pensar que me han detenido los principios, pero voy a cumplir mi palabra, porque mi palabra siempre tiene honor. Y voy a ir a la casa de Pepe a demostrar cuánto lo quiero, cuánto lo respeto y cuánto lo adoro. Lo amo a Pepe, como si fuera un padre para mí. Y vamos para su casa de Pepe. Llegamos a la casa de mi viejo Pepe Rocky. Hoy ya le he traído un regalo muy especial para él, porque él se lo merece por su vida domático. Le he traído a los mariachis, desde México, compañera Cocha. O sea, desde México, compañera Cocha, compañera Cocha, le he traído a los mariachis. Acá para el cumpleaños de mi viejo Pepe Rocky, celebrando aquí. Él sabe cuánto lo quiero, cuánto lo estimo, cuánto lo valoro. Lo quiero como si fuera un padre para mí. A pesar de que sus más hijos me odian, pero así es. ¡Sí, no, Cholo! ¡Mentira! ¡Mentira! Mi viejo, mi viejo, mi viejo, mi viejo, te pedí una sorpresa. A pesar de que he tenido varios problemas, y gracias también por ayudarme ese día, domingo que he pasado. ¿Vos otros hijos? Tres días en el que cerraron en el calabozo. Sí, estaba preso en Chao. He tenido que matarle a una abogada. He tenido que matarle a un policía para que lo saquen. ¿Otra vez? ¿Ya? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿No te cansas? Para que veas, mi viejo siempre me quiere. Te digo, una gran sorpresa, viejo. ¿Cuál es el sucio, mi hijo? Una gran sorpresa, estamos acá. Hola, marachis. Bienvenidos. Mi tío Hermes, chiva Cholo. Mi tío Hermes, rompe corazones. ¡Joder! Me muere. ¡Cocodrilo! Pega y no hay paz Viejo mi polo Viejo Viejo Un saludo administrativo Mi amigo Miguel Ángel hoy día No puede venir por cuestiones de salud Pero te mando un abrazo Un saludo fuerte y que pues Lo estés pasando muy bonito Órale mi mano Que la sorpresa de quien viene Vamos a seguir cantando A pesar de los problemas 43 Ahí está Está pagando la boba Ya listo 56 53 Hoy día Vamos a hacer tres urnas por nuestro amigo Pepe Tres urnas por el Más fuerte Ya comieron que era usted Tres urnas por el Jijip 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 Una más por si acaso Jijip Bueno vamos a cantar después aquí Hemos venido Mariachi Guadalajara para Darle ver Reindirle este homenaje a nuestro amigo Pepe El Rocky Chimbotano Ay 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 Vamos a ver Hoy día hemos venido a celebrar tu cumpleaños Pepe Que la pases muy lindo Y quiero que Nos dirijas unas palabras Pepe ¿No? Un aplauso para Pepe por favor ¿Qué nos puedes decir? Primeramente voy a echarle alcohol Bueno Ante todo No siento mucha alegría Pero Por las muertes que hay Con este virus Gracias a la sorpresa De Bayimbú Me ha traído Mariachi Gracias a mi hermano Elmer Que me ha traído la banda Gracias a Chinín Que me ha traído la torta Y a mis amigos Que me han traído mi regalo Esto Como esto está grabado Para que sepa que yo no tengo plata No tengo dinero Esta es una sorpresa Que me está dando la gente que me quiere La gente que me estima Y yo los agradezco Al nombre de toda mi familia A mis hermanas que están en Argentina A toda mi familia Y agradecerle a todos ustedes A los mariachis Yo no pensaba tener cinco maridos Maridos y mariachis A la gente que Que juega pelota conmigo Ahí está A mi hijo Michelle también A mi amiga La Toya Que cada rato quiere salir De la filmación Yo no sé Creo que José Pica Se ha enamorado de ella Que cada rato lograba Quiero agradecer A mi hermana Amelia A mi hija A mi sobrina Que están en la cocina Y a todos A mis amigos presentes Que están llegando A mis vecinas Acércate más para acá A mi vecina Que hace de lejos Y A los Tundercan Y agradecer también A los Tundercan Por la sorpresa No le enfocas ¿Por qué le enfocas tú José Pica? Ya después lo vas a tener Toda la noche A la Toya José Pica Quiero agradecer A mi hija También Que está mémica Agradecer también A mi amigo Carlos Rupay Por el presente Que me ha traído A su papito Ahí en Lima Y a todos ustedes A mi amigo Dani El popular Orejitas Ya A Graviel Al popular Manguera A A Chero No, no Chero Y a todos los presentes ¿No? Del grupo Los Tundercan A la amiga Que está comiendo Su manzana También un saludo Para ella A mi hijo Cocodrilo De la risa Que cuenta Meio chiste Cuenta Meio chiste Y más Y si me olvido Por ahí Aquí más Ah, su esposa De Chinín También Déjame hablar Por favor Este Toya Las dos Toya Siéntense ¿Quién me hace El favor De venir Embalado Así Al hijo Al hijo De Sotil La Toya Dos También me trae Mi regalito Condones Listo Bueno Vamos a continuar Quiero agradecerlo A todos ¿No? Y principalmente Al bombo Y Y Y Y Y Gracias hijo Por la sorpresa Y gracias a todos Le voy a Dar el micrófono Disculpe Si no habla Claro Porque usted ya Lo conoce Tú sabes Pepe Que siempre Te quiero Te quiero Como un padre Para mí Porque tú Has sido Un padre Que nunca He tuviado En mi vida Siempre Me has Apoyado Acá Con mis hermanos Con mis hermanos Con el cocodrilo Con mi tío Hermes Con toda la cara La gente Con tus hijos Siempre te voy a querer Pepe Y este regalo Es muy especial Para ti Pepe Porque hoy Es un día Muy especial Porque tú Te lo mereces Y gracias también Por sacarme De la comerciaria De el calabozo Tú ves Te iras encerrado No hables eso Hijo Un fuerte aplauso Para Maribuno Es muy sincero Muchachos Muy sincero Hoy día Vamos a seguir Pues este Azajando Nuestro amigo Pepe Vamos a cantar Esta canción Felicidades Para ti Pepe Vamos muchachos A ver A la Juan A la tú Felicidades 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 En este día Felicidades Felicidades Que tengas dita Toda la vida Es poder Es un calabo Felicidades 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 Amigo Pepe, me deseaba de sentir que tenga quita toda la vida Aprovechando lo que ha sido, todos queremos hablar lo que es el tipo de verdad Si es cariño de verdad, por ser tu día hay que brindar toda esta copa del cor Que simboliza nuestro amor, un gran amor Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Si señor, hoy día Un año más para nuestro amigo Pepe Que Dios te bendiga pues hermano Y que sigas así, jovial, contento y alegre Como tú lo sabes hacer Hoy día estamos aquí pues, celebrándote unble años Y gracias pues por la invitación Una de Juan Graviel Como te gusta la... Ahí está Pepe, te conocí Vimos a cantar una canción Pepe, Juan Graviel Si me voy Bien, un aplauso para Pepe por favor Hoy día ya Ya no Élo ¡Bien! Para ti, Pepe Cabullo Amarillo, hoy día celebrando un año más de vida. Bien, aquí estamos pues, María Chin Guadalajara, de parte de nuestro amigo Miguel Ángel. Un saludo cordial, un saludo pues y un abrazo para ti, con mucho cariño. ¡Vamos a seguir disfrutando pues! ¡Listo! ¡Listo! Vamos a cantar esa canción para ti, mi viejo, no por la edad, sino por la experiencia. Mi querido viejo, para ti... ¡Por la experiencia! Ya ves. Pepe, ¿no es invitado a... Se ha colado solo. ¡Ah, se ha colado solo! Bien, esa canción para ti, con mucho cariño, Pepe. Venirán cantando, con tu silencio y tu tiempo. Bien, un aplauso para ti, Pepe, con mucho cariño. Bien, vamos a pedirte pues, Pepe, que te pongas al lado de la tortita para cantarte el Happy Party to you. Y con eso pues, nos despedimos y hasta otra oportunidad, el otro año. Cumpleaños felices, que deseamos así, que nos cumplan feliz, que nos cumplan felices, que nos cumplan felices, ¡ay, que nos cumplan felices! ¡Eso! 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 Muchas gracias, Pepe, que Dios te bendiga pues, y hasta otra oportunidad. Gracias a todos ustedes y buenas tardes. ¡Sanjido! ¡Un sanjido!